Grupo musical de cuerda y coros Montevive de Alendín, directora doña Lola Soler, concierto en el Corral del Carbón Granada en la fiesta del Corpu 27 de mayo de 2018. La Fiesta del Corpu 27 de mayo de 2018 La Fiesta del Corpu 27 de mayo de 2018 La Fiesta del Corpu 27 de mayo de 2018 La Fiesta del Corpu 27 de mayo de 2018 La Fiesta del Corpu 28 de mayo de 2018 La Fiesta del Corpu 28 de mayo de 2018 La Padre que viene a mí, y su amor y lágrimas, pero no he visto el alma en mí, otra voz y lágrimas. La Padre que viene a mí, pero no he visto el alma en mí, y su amor y lágrimas. ¡Abelitos, abelitos, abelitos de mi corazón! No te damos, abelidos, honorados igual que un Jesús. Si has cumplido, abelidos, no logrará por el que traer. No te creas que ya no te quiero, es que no te lo pude con él. No te creas que ya no te quiero, es que no te lo pude con él. No te creas que ya no te quiero, es que no te quiero, es que no te quiero. No te creas que ya no te quiero, es que no te quiero, es que no te quiero, es que no te quiero. No te creas que ya no te quiero, es que no te quiero, es que no te quiero. No te quiero, es que no te quiero, es que no te quiero. No te quiero, es que no te quiero, es que no te quiero, es que no te quiero. No te quiero, es que no te quiero, es que no te quiero. No te quiero, es que no te quiero, es que no te quiero, es que no te quiero. No te quiero, es que no te quiero, es que no te quiero, es que no te quiero. No te quiero, es que no te quiero, es que no te quiero, es que no te quiero. No te quiero, es que 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 no te quiero, es ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Música Cuando sientan miedo de silencio, cuando me llevan en ese pie, cuando se veré en los recuerdos y me pongan contra la ley. Música 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 Música